Hoy estamos celebrando Yom Yerushalayim. ¿Qué es? Es el día de Jerusalén. Hoy recordamos cuando el pueblo de Israel liberamos Jerusalén en la Guerra de los Seis Días, que Israel fue atacado por varias naciones simultáneamente. Israel venció a todas estas naciones enemigas en un lapso de seis días. Eso se conoce como la Guerra de los Seis Días. Y fue así como Israel logró liberar su capital eterna, que es Jerusalén. ¿Dónde estamos? En este momento estamos en Benesad Yeshobun, que es una de las cienafogas. De hecho, uno de los fundadores de esta cienafoga fue Raph Cook, que es el personaje de mi foto de perfil. Uno de los, en mi opinión, el más grande sabio que tuvo esta generación, la generación anterior, se puede decir. Pero el punto es que el día de Jerusalén, nosotros festejamos que el pueblo de Israel, después de dos mil años que estuvimos lejos de nuestra capital, volvimos. Porque Jerusalén siempre fue nuestra. Aunque no teníamos el poder político, sino hasta 1967, que volvimos, aunque de hecho en 1947 está sonando, yo estoy parado, ya era parte de, digamos, el poder político de Jerusalén. Solo que estaba dividida en dos partes, como la profecía del profeta Irmiyao, pero que él habla de que Jerusalén va a estar dividida, la mitad en el exilio, la mitad adentro, eso es la profecía de la guerra en los seis días, básicamente. Pero el punto es que si el alma, esto es una frase de David Ben Gurion, que si la tierra tiene un alma, el alma de esta tierra es Jerusalén. Porque sin Jerusalén no se puede la vida. Miren, todo el Tanaj se menciona una y otra vez Jerusalén, toda la Biblia hebrea. Jerusalén, Jerusalén. En nuestros rezos de los judíos decimos Jerusalén en todos los rezos. En la Amidá, en el Birkat Amazón, muchas veces, los Salmos, todo. Todo es alrededor de Jerusalén, porque Jerusalén es el corazón del pueblo de Israel. No podemos en Jerusalén. Entonces, recuerden, y esta es nuestra capital desde la época del Rey David hasta hoy, y para siempre, acá será el templo, al igual que acá estuvieron los dos templos, será el tercero, Bessrat Hashem, con la llegada del Mashiach, y que festejemos este día tan importante, porque recuerden que en Jerusalén, cuando haya templo, como vivieron los profetas, Isaías habla de esto, Ezequiel habla de esto en sus últimos capítulos de Zacarías, que los profetas, las naciones del mundo, van a venir a Jerusalén a celebrar junto con el pueblo de Israel, con la llegada del Mashiach. Las naciones del mundo van a venir al tercer templo, y ¿quiénes son esas naciones? Los noágidas, porque los noágidas son aquellos que no son judíos, que no son parte del pueblo de Israel, pero son monoteístas, y así vienen y toman parte con nosotros en la redención del mundo. Entonces, muchas alegrías para todo el pueblo de Israel, para todos los noágidas, por este Yom Yerushalayim, este día de Jerusalén.